¿Qué tal bocheros? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Pues bienvenidos a un vídeo más de Escarabajo Garage. Pues bueno, en este vídeo quiero platicarles un poco sobre este tipo de portafusibles que a algunos les gusta porque es un poquito más fácil de conseguir este tipo de fusibles que los de huesito ya que a veces es un poco más complicado conseguirlos. A mí en lo particular no me gusta este portafusibles, pero lo que no me gusta es instalarlo porque es un relajo realmente hacer las conexiones, pero la funcionalidad la verdad es que está muy muy bien. Como pueden ver, el fusible en la parte de arriba tiene unos testigos o unos LEDs que nos van a indicar algo. ¿Pero qué nos indican? Muchos creen que este LED nos va a indicar que hay un cortocircuito en el sistema, pero no, realmente lo que nos indica es que uno de los fusibles está abierto. Probablemente por un corto, probablemente por un mal funcionamiento del fusible que se fundió, se abrió y pues nos está indicando que ese sistema o el sistema que está conectado a ese fusible pues no se está energizando. En este caso yo ahorita para la prueba puse un fusible de 5 amperes y como la demanda de corriente es un poquito mayor a 5 amperes, el fusible se voló. Yo sé que no hay un corto aquí en esta parte. Entonces yo voy a poner las luces de cuartos y se va a prender el testigo. ¿Qué me está indicando? Que ese testigo o ese circuito no se está energizando, solamente se están energizando. Pues en este caso este, que son los cuartos. Y este no se está energizando. Yo quito el fusible y como pueden ver, ahí se ve cómo se quemó el fusible por la demanda de más que tuvo el fusible. Entonces quiere decir que está abierto. Yo ahorita lo que voy a hacer es voy a agarrar otro fusible de aquí al ladito que no se está ocupando y lo voy a poner aquí. Y el testillito se apaga. ¿Por qué? Porque ya el circuito ya se está energizando. ¿Sale? Si yo abro el switch, ahorita este testigo es el que se va a prender. ¿Por qué? Porque no está energizándose este sistema. Entonces esa es la función de los testigos o los indicadores que están arriba de los fusibles de este tipo de portafusibles. Y con esto terminamos un video más de Escarabajo Garage. Espero que esta información les sea de utilidad. Y recuerden que pueden apoyar al canal compartiendo este y todos los videos del canal con sus amigos en sus redes sociales. Dejándonos un like y dejándonos algún comentario en la parte de los comentarios. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo videos nuevos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.